Buenas noches, ¿ahí? ¿Cómo están? Bienvenidos, las amigas de las escalitas que no las dejan paran, hola. Bueno, porque voy a empezar rapidito y no a los 10 o 15 minuticos de tregua, porque normalmente cuando se juntan dos testimonios estamos quedando estrechos de tiempo, ¿cierto? Entonces para darles ese tiempo y que podamos disfrutar bastante de esto. Este es el último martes de este año, acá pues en el grupo retomamos el día 14, muy bien, el 14 de enero retomamos, porque dentro de 8 días es 24 y no creo mucha afluencia, luego es 31 menos y después del puente, aquí a Calmar y Guayabados tampoco, entonces mejor el 14, ¿sí? No, y porque normalmente son épocas en que el salón normalmente está muy ocupado, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar toda esta semana obviamente para estar con la familia y con Dios. Vamos a arrancar con una oración. Padre, gracias, gracias por permitirnos cerrar este año, por permitirnos tener estos encuentros contigo Señor y con personas tan agradables, con hermanos en la fe, con estas personas que se han vuelto familia para muchos de nosotros, con los que podemos contar, a los que les podemos llamar cuando tenemos hasta emociones malucas del mundo, pero que sabemos ya que no son las correctas y que les pedimos, ve, ora por mí, ve, teneme en esta oración, ve, me está atacando el enemigo con este pensamiento y sabemos que ese otro al que le escribimos ahí está, y está para nosotros más que un hermano. Yo te doy gracias Padre por permitirnos conformar esta familia, porque cada día hay nuevos miembros en esta familia, porque queremos que las personas que lleguen se sienten como en casa, pero que antes que sentirse hermanos nuestros que se sientan hijos tuyos, porque hay muchas hermandades, pero a la paternidad o a la que nosotros los invitamos es a la tuya Señor. Yo te doy infinitas gracias Señor por este año, te pido que traigas revelación al corazón de cada una de las personas, que lo que hoy traes a través de la boca de Eduard y de Anita Señor, sean enseñanzas que se claven al corazón. Y aquí yo estoy viendo unos pocos, pero sé que a través de la divulgación en internet y todo eso, hay muchos que los van a escuchar y muchas vías que van a ser cambiadas, porque lo he vivido, porque yo fui parte de ese testimonio de un simple audio que escuché y que tú aprovechaste para devolver el temor a ti Señor en mi corazón, hace yo creo que más de diez años. Bendice Padre este lugar, bendice Padre cada reunión familiar que vamos a tener, que sean reuniones de reconciliación, de amor, que no sean solamente reuniones de excesos, sino que Señor aprendamos a celebrar en ti, a llevar tu nombre, a ser representantes en cualquiera de las circunstancias que estemos, sea de fiesta, sea de luto, sea en preocupaciones, sea en alegría. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién va primero, Anita o Eva? Las damas primero. Bueno, muy buenas noches. Yo ya he tenido la oportunidad de compartir mi testimonio acá en el grupo, pero quise participar en el vacacional hablando alrededor de un tema específico del que Dios me hizo libre. Digamos que hemos estado hablando en estos martes ya como de Navidad, de que nos ha hecho libre Dios, ¿cierto? Y hoy, conciencialmente, pues voy a adelantar algo y es que hablando ahorita con Edward, de qué iba a hablar él, nos acabamos de dar cuenta que los dos vamos a hablar de pecados capitales, ¿cierto? O sea, él de uno y yo de otro. Entonces yo creo que es un buen mensaje que quiere dejar hoy Dios sembrado alrededor de ese tema para ustedes y para nosotros desde lo que hemos vivido. Bueno, yo les vengo a hablar del pecado capital o de que Dios ya me hizo libre y es el pecado de la envidia, ¿cierto? Dios me hizo libre a mí de la envidia. Para los que no han escuchado mi testimonio y siempre arranco como con esta parte, yo pierdo a mi papá a los 12 años, lo matan violentamente y desde ahí yo vivía, pues cuando mi papá estaba vivo, yo vivía una vida de abundancia, ¿cierto? Era un muy buen papá, un muy buen administrador y cuando él muere empiezo a vivir una vida de carencia. Carencia de no tener un papá, carencia de que no me faltó nunca nada, pero muchas veces no había para las cosas que vivían mis otros compañeros del barrio, que tenían muchas más comodidades, o sea, pues quedamos, pues nosotros teníamos, digamos, una casa en un barrio muy bueno de Medellín, mi mamá nunca tuvo que salir de la casa, siempre pues afortunadamente tuvimos lo que necesitábamos, pero sí se notaba la diferencia en cuanto a cómo se suplían las necesidades de los otros hogares de mis amiguitos y cómo se suplían las nuestras, las de mi casa, pues una mujer viuda con tres hijos. Y yo empecé a envidiar desde muy chiquita hasta el hecho de tener un papá, ¿cierto? Yo era la única niña del barrio que no tenía papá, el resto todos eran familias completas, ningún separado. Y empecé a envidiar hasta esa conformación del hogar, pues porque sabemos que eso es una fractura muy grande en nuestro corazón cuando hay una pérdida de un padre. Y empecé a envidiar muchas otras cosas. Empecé a envidiar la belleza de algunas compañeras del barrio, había una que hasta la hermanita había sido señorita antioquia, o sea, ya se podrán imaginar cómo era Alejandra, Clarita también era súper linda. Y desde esa mentalidad de carencia que empezó a crecer en mi corazón, yo crecí viendo que la envidia era algo normal, ¿cierto? Que a mí, pues la vida definitivamente me debía algo y el bien que tenían las otras personas a mí no me gustaba, ¿cierto? Entonces, con ese tema de que vos sentís, de que a vos siempre te falta algo, que no tenés de lo suficiente de los demás, empezás a crecer como con esa tristeza frente a las bendiciones que los otros reciben y también empezás en una carrera de competencia y de comparación con los demás. Entonces, para mí fue muy normal crecer en un mundo en el que yo competía por ser la más inteligente, pues por ser la más bonita, pues ahí sí estaba como complicado, pues no iba a hacerme cirugías ni nada, pero también uno se arreglaba para tratar de ser más agraciado. Traté también de compensar mucho ese tema buscando agradable a las personas, digamos que yo creo que ya es una cualidad y es que puedo entrar en gracia fácilmente en los grupos de personas o en los grupos sociales, pero yo buscaba siempre la forma de hacer para que a mí me aceptaran, ¿cierto? Y siempre era una motivación desde ser preferida, ser aceptada y ser querida, que creo que una parte muy fuerte de esa búsqueda de ser aceptada era de la forma como yo envidiaba la vida de muchas personas. Y traté de llenar ese vacío, siempre, siempre compitiendo con las personas, ¿cierto? Y buscando agradar a los demás. Y nunca supe quién era Ana Milena, ¿cierto? Y cuál era la esencia que había en ella y pues menos porque yo estaba muy alejada de Dios, yo estaba muy alejada por esa discusión que tuve o por la pelea que tuve con Dios cuando mi padre murió. Y a mí me encantó una frase que alguna vez escuché de Pablo Velázquez en clase de Biblia y es, quien no sabe quién es, no sabe para dónde va. Y yo gran parte de mi vida me la pasé persiguiendo cosas que supuestamente me definían, pero realmente estaba completamente perdida en cuál era mi propósito en esta vida y yo para qué había sido hecha. Entonces, siempre, siempre fue un sentirme mal con la bendición que recibía el otro, como les decía, una competencia desde el hacer para que yo buscara ser agradable a los demás y buscara ser seleccionada o preferida por los demás. Y cuando eso no ocurría, había tristeza en mi corazón y había rabia en mi corazón. Bueno, cuando llego a este caminar con Dios, pues que es una cosa espectacular y redescubrir la relación con Dios y que Dios vuelva a nacer en nuestro corazón. Y yo creo que es lo más lindo que celebramos en esta Navidad, ¿cierto? Y es que el 24 celebramos ese nacimiento de Jesús y para mí es mucho más simbólico en este caminar que tengo ya, cercano con Dios y es porque cada año es como renovar ese nacimiento que Jesús tuvo en nuestro corazón, ¿cierto? y yo empecé a caminar llena de alegría. Dios empieza a hacer las primeras bendiciones en mi vida, me saca y me quita esclavitudes con las que venía yo muy fuertes, digamos, en mi caminar en la vida. Recibo la gracia, me quita la culpabilidad frente a todo un caminar desordenado que había tenido, pero la envidia no desapareció. Y ya en términos espirituales yo empecé a envidiar dones, yo, ay mira, este tiene el don de lengua, si yo no lo tengo, ¿cierto? Uno empieza a envidiar las bendiciones que le llegaron al hermanito de al lado, ay mira, ella recibió esta bendición y yo nada que recibo esa bendición para mí. Y Dios me mostraba el profundo egoísmo que hay en nosotros cuando sentimos envidia, ¿cierto? Y también me mostró esa mentira de carencia que había en mi mente, pero yo ahorita les voy a hablar más como de ese aspecto. Pero somos profundamente egoístas y muchas veces de todo lo bueno que Dios le da a cada uno de sus hijos, nosotros también queremos de eso. Y muchas veces hasta un milagro lo envidiamos, como, ay, tan bacano cómo le pasa a esa persona ese milagro con el que pudo presenciar o ese lugar en el que estuvo. Yo empecé a envidiar la forma como en la que oraban ciertas personas, pues porque yo siempre no he sido la más elocuente y yo admiraba y a veces la admiración podría ser como con su toque de envidia frente a cómo ciertas personas manejaban su relación con Dios. Y seguía caminando, pues con muchas bendiciones de Dios, pero todavía estaba eso albergado en mí, ¿cierto? También problemas de lenguaje con los que tenemos que lidiar, pero no importa. Entonces, esa envidia, como le estaba diciendo, salen por, pues o se refleja en nosotros por no sentirnos preferidos, por sentirnos muchas veces rechazados, ¿cierto? o por sentir que ese éxito que están teniendo los otros, nosotros no podemos acceder a él. Y lo que Dios me mostraba con respecto a este tema, y ese dolor, pues como dolor, porque le alcanzan a doler como no tener todavía esas bendiciones que el otro tiene, lo que me mostraba era un sentimiento de ingratitud hacia Dios y un pensamiento como si Dios fuera injusto, ¿cierto? Porque esa bendición que yo de alguna forma estaba codiciando que haya recibido el otro, yo no la estaba recibiendo. Y sabemos que Dios es perfecto, sabemos que es justo, y en algún momento con esa emoción, cuando las tenemos o cuando la envidia opera en nosotros, le estamos diciendo a Dios que él no es justo de alguna forma. Y además, también podemos estar pensando que Dios es tacaño con nosotros, ¿cierto? Como, hey, ¿dónde están mis bendiciones con respecto a ese tema? O esa bendición que te estoy pidiendo hace tiempos, porque esa persona ya la recibió, porque yo no la he recibido. Y desconocemos ese caminar y ese proceso que ha vivido esa persona o ese hermano para poder recibir esa bendición. Y como desde nuestro cuerpo y de nuestra carne muchas veces queremos que todo ocurra inmediatamente, ¿cierto? En nuestra naturaleza muchas veces es muy impaciente y Dios nos pide muchas veces paciencia y esperanza de que sus bendiciones van a llegar. Bueno, entonces yo venía muy aburrida, porque a mí la verdad no me gustaba como ese sentimiento de envidia. Y yo realmente quería salir de ahí. Y Dios fue muy bonito, porque cuando uno entonces busca siempre la respuesta en Dios, Él le da a uno la respuesta en esa oración y cuando uno menos piensa, baja la revelación, ¿cierto? Y baja esa revelación directamente a nuestro corazón y quiebra lo que tenga que quebrar. Y no siembra la verdad que tenga que sembrar. Y un día Dios, por medio de la parábola de la multiplicación de los panes y de los peces, me mostró que Él siempre sobreabunda y para todos hay suficientes bendiciones. ¿Quién sabe cuando el milagro de los panes y la multiplicación de los peces, o sea, Jesús va a hacer como un recuento de la parábola, está en Mateo 14 o 13 creo, a Jesús le acaban de informar de la muerte de Juan el Bautista y Él decide alejarse en una barca, ¿cierto? Juan pues había sido un gran discípulo, me imagino que Dios, no sé Jesús, me imagino que quiso estar en un momento de oración. Y cuando Él llega a ese lugar apartado, se encuentra con cinco mil personas que lo estaban esperando. Ya la gente sabía qué milagro estaba haciendo Jesús y la gente lo estaba buscando con sed. Esas cinco mil personas creo que nos representan a nosotros que lo buscamos a Él con mucha sed, con mucha necesidad de que Él se glorifique en nuestras vidas. Cuando Jesús los ve, Él siente compasión de ellos y Él los empieza a sanar, ¿cierto? A cada persona enferma que estaba ahí presente, Jesús lo hace libre de sus enfermedades y lo sana, ¿cierto? Y es lo mismo que Él hace con nosotros. Cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesús, decimos que lo aceptamos en nuestro corazón, Él inmediatamente llega con esos primeros milagros, ¿cierto? Y Él inmediatamente muestra su mano de compasión y nos entrega un regalo, un regalo de primera mano. El lugar donde estaban era un lugar muy apartado y los apóstoles le dicen a Jesús, estamos muy lejos, es mejor que le digamos chau a la gente para que busquen comida, para que ya cada uno se encargue de sus cosas y Jesús le dice que no, que no es necesario, que les den de comer. Y ahí es cuando le informan que tienen cinco panes y cinco peces. Dios hace, pues Jesús hace la multiplicación de los panes, agrupan a las personas sentados cómodamente a esperar a que esas canastas de comida lleguen a ellos, que ya eran sanos pero estaban hambrientos, ¿cierto? Y uno con Dios muchas veces quiere más y quiere quedar saciado. Lo que me mostró el Espíritu es que todas las cinco mil personas comieron pan y comieron peces y todos quedaron saciados. ¿Alguien recuerda cuántas canastas de comida sobraron? Doce canastas. Él no solamente alimentó a toda esa multitud, sino que sobreabundó y sobró. Y con Dios siempre, siempre sobra. Y esa parte de esas doce canastas llenas de comida llegaron a mi corazón como una revelación, diciéndome, siempre conmigo sobreabunda. Siempre, Ana Milena, siempre sobreabunda. Esa bendición que tú estás viendo en el otro, que tú sientes que no has recibido, tú también la vas a recibir. Cada deseo que está profundo en tu corazón, ten la confianza de que va a llegar. Yo siempre sobreabundo. Eso inmediatamente me mostró a mí ese Dios de la abundancia, no desde la carencia como yo había vivido en muchos años de mi vida. Y me mostró una nueva relación con Dios, donde me podía alegrar de las bendiciones que recibía mi hermano, porque esa bendición que recibía él no significaba que ya no había para mí. No, habían doce canastas sobrando y que yo podía ir y tomar ese pan o ese pescado que a mí me estaba haciendo falta. Y eso fue, digamos, una revelación que para mí marcó y cerró, digamos, el tema de la envidia. También había un aspecto, hay otra cosa que también Dios me reveló en este caminar con él, para dejar de fijarme en el camino que cada otro hermano va caminando, y que me fijé y me concentré en mi propio camino. Y es, miren, en la naturaleza hay muchas huellas de Dios, de su diseño perfecto, hay muchas cosas que muestran lo grande que es el mismo universo en su expansión y en su poco entendimiento que tenemos sobre él, nos muestra lo grande y lo animático y lo glorioso que es Dios. Y hay una huella que es muy palpable, que dejó en nosotros, que es la huella digital, ¿cierto? Cada huella digital es ¿qué? Única, irrepetible. A uno le toman la huella digital y si cogen una máquina saben esa huella digital de quién es. Y a mí el Espíritu me mostraba que si nosotros sumáramos las huellas digitales de cada uno de nosotros, de cada uno de los hijos de Dios, es ese mapa completo de la historia de la salvación, desde la creación, pasando por ese sacrificio de amor que hizo Jesús y que habilitó nuevamente el reino para nosotros hasta que venga Jesús por segunda vez. Esa huella digital de nosotros, ese caminar de cada uno de nosotros, y miren que puede ser como un caminito, un caminito como en formas extrañas, como opera muchas veces Dios, representa ese pedazo del mapa que Dios necesita llenar contigo. Ninguna otra huella digital de ninguna otra persona va a calzar con ese espacio que hay en ese mapa de la historia de la salvación, sino tu huella. Y por eso, para Dios es inconcebible la comparación entre hermanos y la envidia, es porque a cada uno de nosotros nos entrega los dones, la gracia, los recursos, para que nosotros hagamos el pedacito del papel que nos corresponde. Y yo ya sé que Ana Milena, con sus imperfecciones, con sus temas por mejorar, también con los dones que Dios sembró en mí, el papel que yo tengo que jugar en la historia de la salvación solamente me corresponde a mí, ¿cierto? Ninguno de ustedes lo puede ocupar. Y lo mismo pasa con cada uno de ustedes. El pedacito de Dios que ustedes necesitan llevar a cada espacio, o que Dios necesite llevar con cada uno de ustedes, solamente es llenable por cada uno de ustedes. Yo no puedo ser Vianes, yo no puedo ser Cate, yo no puedo ser Joana, yo no puedo ser Juan, yo tengo que ser Ana Milena en este caminado. Y cuando uno tiene esa claridad, y uno muchas veces no sabe pues hasta el final cuál va a ser su propósito, uno muchas veces va conociendo el propósito es caminando, cada quien va caminando cada paso que da, uno sabe que ese paso Dios lo tuvo que dar con uno, y que uno va en pro de ese propósito de Él. Y Dios nos muestra que definitivamente nuestro reino y nuestro propósito no es de este mundo, sino de su mundo, ¿cierto? Que como veíamos en el seminario, somos apóstoles que recibimos la semilla de Jesús y empezamos a sembrar en terrenos esa semillita, ¿cierto? Y uno empieza a perseguir los sueños de Dios, y ahí es cuando uno ocupa el espacio que debe ocupar y entiende cuál es su labor. Por eso ahorita les hablaba de quien no sabe quién es, no sabe para dónde va. Y yo creo que hoy yo me identifico como una sembradora de Dios que va caminando y que quiere sembrar y ayudarle a sembrar a Jesús muchas hectáreas de tierra. O sea, en esos días me hablaban de una señora que tenía 2.000 hectáreas de tierra en Madrid, tenía 60 caballos salvajes, y yo decía, no, yo tengo más de 2.000 hectáreas en el cielo y estoy sembrando esas más de 2.000 hectáreas de muchas semillitas. Y la verdad que es que la vida a uno le cambia bastante. Bueno, con todo ese tema de la envidia, yo me di cuenta hace poco, pues yo ya me siento sana de eso y me he declarado sana como de eso y de la comparación, y Dios me ha mostrado de unas formas muy bellas porque ya él me libró de eso y porque ya esa revelación me la regaló y de su sobreabundancia. Y es porque definitivamente él ha limpiado o quitarme de ese tema la envidia, me ha limpiado los ojos y me ha permitido ver más con los ojos espirituales. Y les voy a poner algunos ejemplos de lo que he vivido recientemente. Del día de mi cumpleaños, Bueno, a algunas personas nos gusta mucho sentirnos como especiales el día del cumpleaños, ¿cierto? Las mujeres nos encantan, bueno, el día del cumpleaños. Yo la verdad nunca he recibido una fiesta sorpresa, o sea, eso de mi vida no ha existido. Y pues yo creo que la vieja Ana Milena siempre estaba como ese sueño de la fiesta sorpresa. Yo este año siempre, yo empiezo a decirle a Dios como, bueno, ¿Y cómo me vas a sorprender? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y no sé qué? Yo pues toda ahí como, bueno, ¿qué vas a hacer para regalarme cumpleaños? Algo bien especial. Y celebré el día de mi cumpleaños con mis amigos el día antes, ¿cierto? El 9, el 10 cumplía yo el 10 de noviembre, el 10 de noviembre no tenía ninguna invitación. Y el 11 me invitó la familia. Y yo decía, a ver, pero yo no tengo nada para el 10, ¿no? Tranquila, es el 11. Y yo, ah, bueno. Entonces, yo me encontré el día de mi cumpleaños con una celebración antes del día del cumpleaños, una celebración del día después, pero nada, absolutamente nada el día de mi cumpleaños. Ana Minera, la que vivía comparándose y enviando cosas, en ese momento pudo haber hecho el grito en el cielo, ¿cómo no voy a hacer nada? Yo debería hacer algo, pero ¿qué es esto? Dios, ¿tú dónde estás? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu presencia, cierto? ¿Por qué nadie me voltea a mirar? Y el Espíritu me mostró algo y es, es que Dios, yo quiero pasar este día contigo. El Rey de Reyes quiere pasar este día contigo. Y desde los ojos del Espíritu pude ver el mejor regalo que yo podía recibir como hija de Dios, y era pasar ese día, mi cumpleaños, a solas con él, con nadie más. Y yo ese día me sentí la hija más especial del mundo porque él solamente quería pasar ese momento conmigo. Y lo logré entender y me sentí supremamente amada y privilegiada de que él quisiera estar conmigo. Bueno, esa es una de las historias que dije, listo. No haber tenido la envidia, la comparación, todo lo que nos pasa, me pudo ver, me pudo mostrar con ojos limpios una bendición que estaba recibiendo. Y en esta Navidad también he podido ver con ojos nuevos y con ojos desde el Espíritu situaciones que me han estado ocurriendo. Y es, yo creo que, bueno, no sé, los que me conocen un poquito más saben que yo sirvo mucho en los eventos del grupo, ¿cierto? Entonces en el seminario o en el retiro, yo me lleno de actividades, temas de logística. Y para el último seminario no me convocaron, me dejaron en la banca. Vean, yo me sentí, vean, en ese momento yo no sentí envidia y yo dije, qué rico, están sirviendo otras personas, ¿cierto? Pero uno se siente raro, cuando uno está en todo el hacer, uno se siente como raro. Me disfruté del seminario, fue genial, no me tocó hacer nada, entonces fue muy, pero fue un papel que no me ha tocado, pues, como jugar mucho, pues, como tal, estar en la banca. Los últimos servicios también fui a la cárcel y no me tocó hacer nada, simplemente ir. Y yo, bueno, listo, digamos. He visto, he orado por personas desde la distancia, desde mi hogar, y he podido, me han contado de los milagros que se han dado, ¿cierto? Porque también he intervenido, pues, como con mi oración, pero no he ido en ponerle manos a nadie, no he ido, pues, no he visto al que ha recibido el milagro, ¿cierto? Pero yo me siento muy contenta, pues, porque desde mi casa yo he doblado, ¿sí o no? He dado mi granito de arena para que Dios se glorifique. Y en esta Navidad no me han invitado ni a una sola empanada ni a un solo buñuelo, o sea, los dos que me he comido han sido como en horario corporativo y han sido en la oficina. O sea, nada, nada. Mis amigos pasean y yo, pero qué tan raro, o sea, como... Yo como, porque estoy como tan abandonada. Y esta Navidad me cogió especialmente como con el dinero, exacto, o sea, a mí nunca me ha faltado nada. Y Dios siempre me ha dicho, encárgate de mis cosas que yo me ocupo de las tuyas, ¿cierto? Pero no me ha sobrado dinero así como para yo salir a comprar aguinaldos y como empezar a darle a todo el mundo, porque yo sí quiero darle a todo el mundo. Y entonces, y no, o sea, Dios, no, este año no hay aguinaldos, no hay aguinaldos materiales, en serio. O sea, Ana, no te vas a preocupar con aguinaldos materiales. Y con los ojos enfermos que tenía antes, ¿ustedes cómo creen que yo hubiera visto eso? Ah, no, es que para mí no hay bendiciones. Vean, no llega la plata, no me quieren. Dice que me han dado unos regalos, no, la gente me ha dado unos regalos muy bonitos, pues. Pero no me quieren, la gente no me invita a nada. Tengo mucho tiempo de despacho en mi casa. O sea, ¿cierto? O sea, uno lo vería, uno vería como todo eso, como desde la, desde la carencia. Hoy conté que a mí no me invitan a novenas de aguinaldo en la oficina y pues casi todos me querían invitar como que les dio pesar. Si yo no, en serio, tranquilos, no me tienen que invitar. Y, y lo más chévere de esta historia es que Dios me ha quitado cosas que hacer. Cosas que normalmente Ana Milena hace, sabía hacer, le gustan hacer. Yo sirvo más de lo que Dios a veces me pide. Y Él me lo ha mostrado. Sirves más, muchas veces más de lo que yo te lo pido. Y, si, la vieja Ana Milena vería eso con ojos de carencia. Pero lo que me mostraba Dios, y me lo mostraba esta semana, y fue muy bonito, se me salen las lágrimas y todo. Yo creo que hoy no voy a llorar. Es que, y si, se me va a quebrar la voz. Es que Él tenía un único deseo en esta Navidad y en este tiempo. Y es abrir mi agenda. Ah, no, es más, físicamente me he sentido cansada. He sentido ganas de estar en mi casa. Y me mostró que Él ha abierto mi agenda y me han quitado un montón de cosas que para muchos es como que no bajan las bendiciones para darme la mejor de las bendiciones. Y es tener el tiempo para estar con Él. O sea, me mostró las ganas que Él tiene de pasar tiempo conmigo y quitarle a mi cabeza preocupaciones que nos da este mundo, que nos da esta época y que muchas veces nos distrae de lo que es más importante en nuestras vidas. Y Él me mostraba, es que me toca quitarte un montón de cosas, pues no, 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 no como quitármelas, no lo piensen como que es que me las quitó, no. Nunca me falta nada, o sea, nunca me ha faltado nada con Dios. Pero quitar distracciones para que yo pueda voltear a mirarlo a Él y pasar tiempo con Él. Y es obtener de esta forma la más grande de las bendiciones. Y es tener su presencia y que Él se muere, se muere de pasar tiempo conmigo. Y esto yo creo que no lo hubiera podido ver y no lo hubiera podido entender desde unos ojos limpios, desde unos ojos que Dios ha limpiado, que Jesús ha limpiado. Y me pude haber perdido como el mayor de los regalos. Y es tener a un papá, el rey de reyes, desesperado por pasar tiempo conmigo, si yo me hubiera preocupado y hubiera estado mirando todo lo que los demás reciben y lo que yo supuestamente no recibía desde mis ojos carnales, pero que a final de cuentas Él me muestra como esa preferencia que tiene por mí y que ese deseo que Él tiene de pasar tiempo conmigo y de revelarme muchas cosas. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy con el tema de la envidia. Gracias. 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 Gracias.